¡Suscríbete al canal! Estas partes de atrás, que aquí es donde va una tapa. Haré una puerta o algún invento aquí para poder abrir y tener acceso al interior. O sea que esta zona que va desde aquí hasta aquí tendrá que ser extraíble. O le pondré bisagras o la atornillaré. No lo sé. Pero de forma que pueda quitarlo fácilmente. De todas formas, estas tapas por aquí van atornilladas por encima. Los tornillos aquí no se miran prácticamente. Nosotros cuando estemos en la máquina estamos por este lateral o por el otro o de frente. Entonces lo que se mira es este lateral, que aquí no hay ningún tornillo. Están todos por la parte de dentro. Ya lo visteis en anteriores capítulos. Están por dentro atornillados así y cogidos. Con estos tacos. Usé este sistema. Se pueden usar bisagras o bisagras, perdón. Escuadras o lo que se quiera. Entonces, aquí usé la misma... que no se mira nada, pero bueno. Usé el mismo sistema, ¿vale? Para esta parte y para aquella de abajo. Que es el fondo de la máquina. O sea que yo me vengo aquí, desatornillo esto y lo quito si quiero. ¿Vale? Esto es para poder desmontarla y montarla. Si la quiero desmontar un día, quito cuatro tornillos y queda todo en un paquetito así solo. ¿Vale? Menos el monitor que ocupa la leche. ¿Vale? Y bueno, ya veis. Aquí le hice unas... como unas asas para poder... yo tiro de ellas y ahora y... y la muevo ya. Me la llevo. ¿Vale? Solo hay que poner unas ruedecitas abajo ahora para poder arrastrarla. ¿Vale? Eso lo haré al final seguramente. Y bueno, dos asitas aquí arriba y en la parte de abajo pues lo suyo es que tuviera aquí en el fondo un par de agujeros también. Pero yo no se los voy a hacer porque si no me entran los ratones. ¿Vale? Hay algún ratón por aquí por el taller. Como trabajo con madera y tal. Y... ya tengo cogido un montón de ellos. Así que antes de que se me metan ahí dentro. Que seguro que se meten por algún agujero de esto ya se meten. Pero bueno, tienen que subir hasta aquí. Entonces ya veis. Esta tapa de aquí arriba, como ya os dije en el vídeo anterior, esta madera no me llegó para todo. Entonces tengo por ahí tablas, por allí de pie. Hay algunas tablas, ¿la veis allí? Y por ahí. Y lo que hice fue empalmarlas aquí. Le hice un ranurado por el medio y le metí una... un listoncillo así. Y otro aquí y encolado. Y ya está. ¿Vale? Ahora tengo que lijar esto todo. Que quedó un poquito... ¿Vale? Lo lijaré. Y al pintarlo ya quedará todo igual. ¿Vale? O sea que aquí no me preocupa. No voy a... no voy a comprar madera. Lo que quiero es... ya veis, esta de abajo también es diferente. ¿Vale? Aquí dentro ya el PC. Lo pondré ahí. ¿Vale? Así que esta zona tiene que poder quitarse. O con unos enganches o algo inventaré para ahí. ¿Vale? Y ya veis. Eh... Reciclando madera. La que tengo por ahí. Si la encuentro en un contenedor también la cojo. La cojo y la traigo y la pongo. ¿Vale? Así no... Que esto es barato. Pero... ¿Para qué voy a comprar si está tirada a veces por ahí? ¿Cuántas veces vamos por la calle y nos encontramos un contenedor? Y ¡pum! De repente miramos arrimado al contenedor. Tablas. Tablas de este tipo que la gente de muebles que desecha. Y esto todo, compañeros, esto se aprovecha. ¿Vale? Si tenéis mucho dinero, muchos euros, os compráis un tablero contrachapado. Que eso es eterno. ¿Vale? Pero vale carísimo. Pero... Si os gusta reciclar y tal, pues... Joder, pues os pasáis por los contenedores y que no os dé vergüenza. Estáis reutilizando. ¿Vale? Y ya está. Yo podría coger este tablero, ya os digo. Un tablero de este material. Esto es de 18 de espesor. Estos laterales, ya os digo, tienen que ser así, de ese espesor. Si lo hacéis de DM de 10, como esto. Que esto es DM de 10. Queda ridículo. La máquina queda ridícula. Tienen que ser estos... Por lo menos estos, los bajantes, Tienen que ser gorditos para que... Para que dé sensación de robustez. ¿Vale? Así que nada, ya os digo. Este tablero vale 15 euros. Un tablero de 2,44 por 1,22. Una cosa así. Vale, esto es baratísimo. Pero yo reciclo. Reciclo. Y antes de estar allí tirado, En una esquina que me está molestando, Prefiero que esté en la máquina. Y... Y no sé. Seguramente la ponga por aquí, en el taller. O sea, cuando me aburra de trabajar, Voy para ahí y me echo unas partidas. Vale. Y... Bueno, aquí ya veis. Aquí lo que hice... Voy a tener que sacar esto, Si no, no os lo puedo enseñar. A ver, saco el tabadro. Y bueno, eso puede quedarse. Y lo que hice es... En esta zona van los mandos. ¿Vale? Pero ya os dije que iba a hacer un cajón extraíble, O algo así. Para poner el teclado. Bueno, al final lo quito mejor. Quitamos esto. Y estas brocas. ¿Veis? Esto es de MD10, Que también lo tenía por ahí, Acumulado detrás de las maderas ahí. Y estaba cogiendo ya... Se estaba poniendo verde ya. Así que lo limpió un poco. Y... Le clavé este frontal. Está clavado. Simplemente con unas puntas y con cola. La cola solo ya pega. La cola que utilizo es buenísima. Pega solo y eso no se mueve ya. Romperá la madera, Pero la cola es difícil, ¿eh? Y luego... Bueno, lo quito. Ahí. El sistema de guías es esto. Se puede usar guías buenas, De acero, De las buenas, De buena calidad. O simplemente así. Esto, En cuanto lo barnicemos, Que lo voy a lacar todo luego, Yo voy a barnizar con pistola. Entonces, esto cuando se barnice, El barniz ya crea una película Que resbalará por ahí. El cajoncito resbala de maravilla. Os lo digo porque ya hice Varias cosas parecidas así, Con guías de este tipo. Y funciona muy bien, ¿vale? Y el cajón, ya veis, Es una tabla, simplemente. Que va encajada ahí. Y en este lado ahí. Luego tendré que clavar aquí un topecito. Y aquí un taquito para que haga tope, Si no, se me puede caer. Ya está. Ahora, claro, Al no estar barnizado, Siempre se atasca un poco, Pero, aún así, Por la parte de abajo, Tiene un escaloncito. ¿Veis? Le dejé este escaloncito por aquí. A ver, se enfoca. Un escaloncito para poder meter la mano, Así desde abajo, ¿vale? Así no hace falta, Queda disimulado. No hace falta asa ni nada aquí. Entonces nadie sabrá que aquí hay un cajón, ¿vale? Y ahora, de aquí para arriba, Voy a hacerlo ahora. Tengo que hacer una pieza fija aquí. Fija. En la cual luego llevarán unas bisagras por encima, Para la tapa de los justics, ¿vale? Así que, pues, Tengo que inventar algo por aquí ahora, ¿vale? Ahora, o... O puedo dejarlo para el final. Aquí arriba, lo que hice también fue, Vosotros visteis esta pieza montada. Pero la parte de abajo de la... Lo que es la marquesina, Donde va el nombre iluminado de la máquina y tal. Ya veis. El mismo sistema. Le montaquito. Y como casi no se miran tampoco por aquí abajo, Le he metido dos tornillos aquí. Uno aquí, otro aquí. Placa. Y de otro lado, otros dos. Placa. Y ya está. Luego, para el plástico, Que le pondré un... Seguramente un... Un metaquilato aquí o algo. Usaré unos ángulos. Para sujetarlo. Unos ángulos de plástico aquí, O de madera. Ya lo miraré. Sujetando. Y otro por arriba. Y ya está. ¿Vale? Me queda también, Cuando lo desmonte, esto todo, Hacer un ranurado por aquí, Para hacer un ranurado. Voy a hacer una ranura, Con la máquina o lo que tenga, Para meter un cristal. Seguramente, Estoy en dudas. Si montar un cristal, O... O un metaquilato. El metaquilato es caro. Y el cristal... También. Pero a mí me gusta más el cristal. ¿Vale? Y ya veis, La forma... Me encanta. Está perfecta. A mí me encanta. Es un mueble grande. Es grande. Ocupa. Esto, Si no se tiene un sitio donde ponerlo, Yo tengo, ya os digo. Voy a hacer un hueco al lado de esta cajonera que tengo ahí. Quitaré aquellas cajas y seguro que la pongo ahí. Aunque podía llevármela... Llevármela... Aunque también podía llevármela para... Para el desván. De la casa arriba y echarme mis partidas allí. Pero bueno. Eh... Vale. Esto es lo que tengo hecho. Me puse ahora con ella, que estoy con otros trabajos y no... Casi no tengo tiempo de grabar vídeos. ¿Vale? Así que... Se mueve un poquito. Se mueve. Aún tiene un cierto juego la máquina. ¿Veis? Se mueve. ¿Veis cómo se mueve? Porque le falta aquí una estructura en el centro que refuerza un poco todo esto. No sé si estaréis viendo. Hay poca iluminación. Entonces. Lo que voy a hacer ahora es... Ya os dije en el vídeo anterior. En el vídeo anterior de la recreativa. Ya os dije que iba a usar este televisor. ¿Vale? Es un televisor normal. Es un Sharp. ¿Vale? Pero estoy probando otro. Ya os digo. Estoy probando otro. Porque el hardware que os enseñé al principio es lo más sencillo. ¿Vale? Para montar rápido. Pero tengo otro televisor de estos en el desván de la casa. Y estuve haciendo unas pruebas con un cable específico que va de la tarjeta gráfica del VGA al euroconector. Y ya os adelanto que tengo algo bueno ahí. ¿Vale? Tengo una tarjeta gráfica ATI. ¿Vale? Es un poco vieja ya. Pero le puse unos drivers específicos. Y conseguí sacar imagen del ordenador al televisor. Ya. Tengo imagen. Y tengo una imagen preciosa. Cuando la veáis... Ya sabréis. Ya hablaré más de ese tema. ¿No? Pero bueno. Ya os adelanto que tengo una buena imagen. Tengo una buena imagen. Y se miran los píxeles perfectos. ¿Vale? Así que nada. Lo que voy a hacer ahora es... Para... Para ir terminando ya. Me falta solo lo que es poner el anclaje del... Del televisor aquí. Que no... Yo lo que podía hacer es hacer una plataforma aquí. Plana. De madera. Atornillada. Y poner el televisor directamente encima. Pero luego tendría que buscar la forma de sujetarlo. Para que no se cayese. Y tal. Y... Eso sería lo más fácil. Pero... Lo estoy pensando. Y yo lo que quiero que voy a hacer es quitar los tornillos que tiene el televisor. ¿Veis? Este es el marco del televisor ya. La parte de atrás es un plástico que tengo por allí tirado. Entonces. Lo que voy a hacer es quitar los tornillos que lleva. Llevo un tornillo ahí. Otro aquí. ¿Lo veis ahí? Otro ahí. Ese se mira mejor. Y otro ahí. Lleva cuatro tornillos. Y... Lo quitaré de ahí. Lo que es el... El... El tubo este con el monitor y todo. Lo quitaré. Y el plástico este lo dejaré a un lado. ¿Vale? La haré del ancho específico este. Que es de 60. El mueble. Para poder atornillar aquí. En un lado. Y otro. ¿Vale? Así que voy a... Lo que voy a hacer es desmontar eso. Ya os digo. Quitando estos tornillos. Los cuatro tornillos que llevan las esquinas. Lleva uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y... Y bueno. Aquí mucho cuidado con tocar. Y me voy a poner unos guantes. Esto está cargado de... El... El aparato este. Que ya no me acuerdo cómo se llama. El... No me acuerdo. El... El... La bomba. Esta bomba. Que daba... Almacena corriente. ¿Vale? Entonces hay que meter un destornillador aquí debajo. Tocar en la chupona. Esta que tiene aquí dentro. ¿Veis que se levanta? Tocar ahí. Y hacer contacto. Desde aquí. Desde el destornillador. A la parte metálica esta del televisor. Para descargarlo. ¿Vale? Y luego retirar esto. Y desconectar todos los... El flyback. Flashback. O flyback. Me parece que se llama. Flash. Flyback. O fly... Regreso al futuro. Esto. Sacamos los... Los cables estos todos. El condensador de fluzo. Ya. Ya me acuerdo. Que es broma. Flyback. Me parece que se llama. Entonces. Desconectaré todos los cables estos. Que van por aquí. La tarjeta esta. Que va al... Al... Al tubo de rayos catódicos. O como se llame esto. Y... Lo desmontaré todo. Y montaremos el televisor en el... En el marco ese tubular que voy a hacer. ¿Vale? Con tubo cuadrado que tenga por ahí. Retales o lo que encuentres. Así que os enseño ya. Os voy enseñando. ¿Vale? Sí como vaya haciendo. Venga. Vale. Pues para... Para desmontar. Como os digo. Quitamos los tornillos que están dentro. En la esquina del... Del televisor. Televisor antiguo. Televisor... De los buenos. Para... Para las máquinas recreativas. Y esas cosas. ¿Vale? Los LCD no... Ya os digo que no... No tienen ni punto de comparación. Ya veis. Tengo unos guantes puestos. Para... Para que no me dé un... Un calambrazo esto. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo mal porque no... No... No descargué aún el... El flyback. Que es el aparato ese. Aún no lo descargué. Y me pongo a quitar los tornillos. ¿Vale? Está perfecto. Entonces. Veis. Llevo unos tornillos. Que... Que con esa escuadra... Se... Se atornilla al... Al chasis de... De plástico. Eh... Debajo le ponemos unos trapitos para que no se nos rasque el... El... El televisor. ¿Vale? Y ahora le quitamos el del otro lado. Están duros. Están duros pero salen. ¿Vale? Y así con los cuatro. Venga. Vale. Pues una vez fuera los... Los cuatro tornillos. ¿Vale? Yo ya los tengo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Eh... Lo que hacemos es... Quitar la... El chupón este que lleva... Lleva como unos conectores ahí dentro. ¿Vale? Y va en el agujero ese. ¿Lo veis ahí ese agujerito? ¿Vale? Yo lo que hice fue meterle un destornillador. Con un destornillador... A ver cómo puedo poner esto. Con un destornillador hay que hacer contacto en esos... En esos... En esa especie de ganchos que veis ahí. ¿Veis? Y con el otro... O sea... Hay que hacer un puente. Hay que hacer... Hay que hacer de algún modo... Que esos ganchos toquen a masa. Por decirlo de una forma. De la... Esta parte de aquí es metálica. Tiene como un recubrimiento de... Metálico. Eh... Tocamos ahí y se descarga el... El flyback o flashback o como se llame esto. ¿Vale? Y ya está. Pero mucho cuidado porque si no... Si no hacéis eso... Os da una descarga que os... De no sé cuántos voltios y os deja fulminar. Os puede dar un susto, ¿eh? Os da un susto. ¿Vale? Así que no... No te caéis ahí. Si sois menores no hagáis esto. ¿Vale? Sin un adulto al lado. Y nada. Eh... Ahora desconectamos todas las uniones que van de la... De la... De la placa controladora al... Al monitor para poder quitarlo de ahí. ¿Vale? Y yo veo que aquí hay un... Hay un cable que está conectado a esta tarjeta. Y voy a tener que sacarlo. Así que nos acorramos de donde va y lo quitamos. ¿Vale? Este es el circuito que desmagnetiza el televisor. ¿Vale? Cuando arranca... ¡Pac! Suelta un calambrazo, un corrientazo. Y el televisor queda desmagnetizado. O por decirlo de una forma. Tengo... En cambio el que tengo arriba... Tiene esto jodido. Tiene esto jodido y se quedan como unas manchas rosas en la pantalla. Y hay que ir con un taladro a quitarlas. Pim, pim, pim. Y por eso no uso el otro. Pero el otro televisor quizás sea mejor que este. No sé. Cuando lo conecto os lo digo. ¿Vale? Eh... Esto... Esta pieza... La podemos quitar ya. Ya tiramos hacia arriba. Vamos moviendo. ¿Veis? Y ya está. Solo tiene una posición. ¿Veis? Esa parte de abajo que hace como cuña. En forma de cuña. Engancha en esta otra de aquí que hace forma. La misma forma. Así que lo apartamos. Y con eso... Eh... Creo que podemos quitar la... La placa ya. Si hay algún cable más pues lo... Lo quitamos. Sí. Hay un cable más que lo estoy viendo. Vale. Entonces lo tenemos que quitar así. Que es este otro. Que está aquí. Y es el que alimenta la... La... El circuito de desmagnetización. O como se llame. Que viene siendo este cableado. Todo que va alrededor del... Va alrededor del televisor. ¿Vale? Este cable. Es como una bobina. Que lleva ahí. Entonces lo quitamos. A ver en qué posición va. No sé si lleva posición o no. Pero bueno. Lo quitamos. Eh... Es que no... Son los dos iguales. Me imagino que no. Vale. Las letras... Así. En esta posición va. Muy bien. Y ahora esto ya lo podemos quitar. Creo o no. Sí. No. Aún no. Hay otro más aquí. Este cable que va... Que debe ser de los RGB. El color y todo eso. Ya veis. Son rojo, amarillo. Lo quitamos también. Y va en esa posición. Con la F esta. Hacia acá. En este caso. En mi caso. ¿Vale? Así que lo apartamos. Y ahora aquí que lleva el... El cable de alimentación a corriente. Vale. Perfecto. Así que esto. Ahora lo dejamos a un lado. Ya. Y luego hay que volver a montarlo. Claro. Y... Y bueno. El altavoz que iba conectado. Ya lo... Lo tengo arriba. Se lo... Se lo dejé arriba. Ya se lo desconecté hace tiempo. Vale. Así que nada. Ahora... Agarramos el yugo. Que creo que se llama yugo. Esta zona de aquí. Del televisor. Y tiramos con cuidado. De no moverlo hacia arriba. Porque si se nos mueve. Se jodió. ¿Vale? Así que voy a usar las dos manos. Y lo voy a extraer. Lo voy a levantar. Simplemente lo voy a poner con cuidado. Ahí en un sitio. Vale. Ahí al lado. Venga. Vale. Pues ya lo tengo fuera. Fue súper fácil. Agarramos por aquí con cuidado. Y con otra mano le echamos a un lado. Y vamos moviéndolo. Y ya sale para arriba. ¿Vale? Ya veis. Aquí tengo el... La... La carcasa de plástico. Que guardaré. ¿Vale? Si algún día quiero usar el televisor. Para lo que sea. Que no creo. Que va a estar destinado ya para esto. Y ya está. Ahora lo que... Lo que voy a hacer es diseñar con estos tubos que tengo aquí. ¿Los veis? ¿Sabéis qué es esto? Esto es un somier de una cama. Es un somier que tenía ahí que me estaba estorbando. Así que cogí la radial y le pegué unos cortes. Y con esto vamos a hacer un... Vamos a hacer un chasis. Para... Para... Para el televisor. ¿Vale? Hay que atornillarlo en el mismo sitio. ¿Vale? Haré unos soportes o algo para aquí. Y... Y os lo enseño ahora ya... Cuando lo tenga fabricado. ¿Vale? Hay que coger la máquina de soldar que tengo allí. Y... Puntear. Y ya está. ¿Vale? Os lo enseño ahora todo. Venga. Vale. Pues ya veis. Tengo la estructura más o menos montada. No son nada más que... El somier. Lo que tenía como somier que me estaba estorbando. Lo corté. Ya veis. Aquí iban las tablillas del somier. Las láminas. Las lamas. Y nada. Me hice... Dos rectángulos. ¿Vale? Soldados punteados ahí. Con la máquina de soldar. Ya veis que eso tiene un punto. Y nada más. Aquí... Bueno. Está algo mejor. Pero bueno. No hace falta nada más. Del ancho justo. Que va aquí dentro. ¿Vale? Ya lo probé. Entra ajustado. Y ahora presentamos el... Presentamos el... 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 El monitor encima. Lo centramos bien centradito. Que haga la misma distancia de aquí al... Al... Del televisor al bordillo. Y aquí igual. ¿Vale? Del televisor al bordillo este. Lo centramos bien. Y soldamos unas planchuelas aquí. Unas... Unas galletas. Unas chapitas. Para poder atornillarlo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Una. Dos. Y aquí igual. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Las perforamos ya. Las soldamos aquí al marco. Las perforamos. Y ya quedan listas para atornillar el... El televisor en el sitio. Y ya veis. Venga. Lo voy a hacer y... Os enseño como queda la máquina. ¿Vale? Y ya ponemos el televisor en el sitio y todo. Andando. Vale. Pues ya tengo lo que es el... El nuevo chasis de la... No se mira nada. Tenéis que perdonar que se está haciendo de noche ya y no... Y casi no se mira. Ya veis. Sencillo. ¿Vale? Dos rectángulos. Este para el... Para el monitor y este para la placa. ¿Vale? Para la placa y a su vez esto está soldado aquí y hace... Hace una L y refuerza la estructura también aquí dentro. ¿Vale? Para que no se mueva tanto. Cuando esté atornillado reforzará lo que es la parte de arriba de la máquina. ¿Vale? El sistema que escogí es unos agujeritos ahí. ¿Vale? Todo por el contorno. Otro aquí y otro aquí. Tres. Tres de cada lado. Dos y uno allí. Entonces esto... Yo vengo con él... Lo voy a presentar mejor. A ver si soy capaz con una mano. ¡Upa! Que lo dudo. Lo dudo porque entra justo a presión. A ver... Sí. Sí, sí, sí que es un cuadrado. Ahí está. Vale. Cojonudo. ¿Veis? Lo hacéis justito para que entre a presión en el espacio que tiene la máquina dentro. Y ya prácticamente se aguanta. Vale. Yo lo que hice fue medir y soldar estas... Estas pletinas aquí. ¿Veis? Tiene como unos ángulos ahí. En escuadra. Y están perforados. ¿Vale? Tienen en cada esquina uno. Vale. Esto es para... Para atornillarlos... Con los enganches que tiene el propio... El propio televisor CRT. Vamos. Como quiera llamarlo. ¿Veis? Uno, dos. Ya lo presenté encima. Y los marqué y los furé. ¿Vale? Así que esto ahora es cuestión de buscarle la posición. Que creo que será un poquito más para adentro. Y la inclinación. Porque esto, si está muy recto, no miramos bien. Entonces hay que inclinarlo un poquito. ¿Vale? Yo lo voy a inclinar. No se mira. A ver. Espada láser. Así mucho mejor. ¿O qué? Eh, eh. Eso me gusta. Ahí, ahí. Ahí está de puta madre. Se mira muchísimo mejor. Con la espada láser. La verdad es que esta herramienta la hice yo también. Y está cojonuda. ¿Veis? ¿Cómo queda? Va presentada ahí dentro. Y ahora hay que buscarle la inclinación. Porque la inclinación que le demos al marco, al chasis del televisor, es la inclinación que va a tener el televisor en sí. ¿Vale? Porque va atornillado, ya os digo, va atornillado en estas platinas. Ya veis. Está punteado solo ahí, de cualquier manera. Esto no se va... No va a llevar nada más que el televisor. Y nada más. No va a andar moviéndose. ¿Vale? Y ya veis. Ahora si queréis lo pintáis. Yo le daré un spray luego. En negro o así. Y ya veis. Está perforado. Y cuatro. En sus esquinas. Y ya está. Ahora. Lo que voy a hacer para montarlo es poner aquí un listón por aquí con unas torniquetas. ¿Vale? Para que esto descanse encima. Y poner el televisor. ¿Vale? Lo voy a montar ahí. Para que veáis cómo queda. Y... Y nada. Buscaré la posición. Que a lo mejor esa sí ya está muy bien. ¿Veis? Si le damos más para adelante, luego no miramos bien. Entonces yo como mido... Mi altura está en unos 74, 75 es mi altura. Pues desde esta perspectiva lo quiero un poquitín inclinado. ¿Vale? Y también hay que tener cuenta que el tubo de rayos catódicos nos viene aquí adelante. ¿Vale? Si lo metemos muy vertical no es bueno. Yo creo que es mejor inclinar un poquito. Yo las medidas las tuve en cuenta cuando hice el ancho de la máquina. Teniendo en cuenta lo que mide esto. Lo que mide desde aquí el tubo de rayos catódicos o como demonios se llame. Que creo que ese es el nombre. Hasta la parte de adelante. ¿Vale? Y eso. En fin. Y en este listoncillo ponemos la placa. La circuitería del televisor. ¿Vale? Así que nada. Necesito las dos manos para poner el televisor ahí. Y lo voy a hacer y os lo enseño ahora. ¿Vale? Como queda montado. Y ya me diréis. Venga. Yo creo que va a quedar... Chachi. Qué ilusión que ganas de matar marcianos ya. Venga. Ahí tenéis el... El somier. El chasisomier. Mirad el chasisomier ahí. Venga. Voy a poner el televisor. Vale. Pues ya... Ya lo tengo atornillado. Ya veis. Lleva sus tornillos. Coinciden bien en la posición que marqué. ¿Veis? Es el mismo tornillo. Y... Y nada. Está presentado encima de estos listones. ¿Vale? Ahora lo que voy a mirar, ya os digo. Es la inclinación. ¿Vale? Yo creo que así está... Yo creo que así está muy bien. No sé si os hacéis una idea. Se mira la cámara. Esta cámara no hace justicia exactamente como lo veo yo. O sea que no sé cómo transmitiros lo que tengo aquí delante. Es una máquina. Ya tiene pinta de máquina. ¿Vale? Tengo torniquetas por atrás. Y... Y bueno. Yo lo veo estupendo. Es que tiene una pinta... Tiene una pinta estupenda. Ostras. No sé si picaría. Yo creo que aquí ya piqué el... Piqué el... Estuve soldando ahí. No sé si ya estaba ese picotazo que hay ahí. ¿Lo veis? O fue al soldar yo, pero... De todas maneras, ya os digo que... Que tengo otro... Tengo otro monitor ahí. Y bueno. La distancia es correcta. Los mandos van aquí y... El aparato... La pantalla... Un poquito apartada. Si está muy cerca no miramos nada. Por eso que los... Los televisores de 30 pulgadas son demasiado grandes. Este es de 21, creo. Así que... Eh... Si... Si lo hacéis de más grande, pues... Eh... Andaréis con la cabeza mirando así para todas las esquinas. Y os volveréis locos. Además, cansa más la vista. Este tipo de televisor. ¿Vale? No es como un LCD que... Que podéis estar horas y horas. Este os va a cansar la vista y... Es mejor que sea de entre 20... 21... Eh... Entre 21 y... Y 25 pulgadas. ¿Vale? Ya dejé las marcas ahí. Vale. Estupendo. Menos el picotazo este que no me gusta. No sé si lo veis ahí. Yo creo que... O fue de soldar... O... Solo di un punto... Por la parte de atrás. O sea que no sé por qué está esto ahí. Yo creo que ya estaba. Vale. El resto todo bien. Perfecto. Y nada. Ahora... Cuando desmonte luego todo esto... Bueno, ahora... Buscar la posición de la inclinación. No sé. Tendrá 15 grados o ya veis... O 20 o una cosa así. Entonces cuando tenga la posición... Quito la... La... El televisor lo monté para que vierais vosotros nada más. Como queda... El televisor solo lo monté para que vierais como... Como la pinta que está cogiendo. ¿Vale? Ahora yo lo voy a quitar... Y cuando tenga la... Cuando tenga la inclinación que me gusta... Y... Y atornillar, ya os digo... En los... En los agujeros que hice aquí... Las perforaciones. Le metemos un tornillo... Tres tornillos de cada lado... Y ya está. Eso no se mueve. ¿Vale? Seguramente luego le deje por debajo un listón parecido a este... Ahí... Por si es caso fallan los tornillos... Que no caiga al suelo. Si no, se nos revienta el... El aparato. ¿Vale? Y nada. Ya veis. Os enseño por atrás. Cómo queda por atrás. ¿Veis? La... La línea... La línea es esta. Y el... Lo que es el tubo de rayos catódicos llega justo ahí. O sea que es largo para atrás. ¿Vale? Y ya veis. Cómo queda. Ahora aquí ponemos la... En esta bandejita... En este soporte ponemos la placa. ¿Vale? Y luego el ordenador de abajo. Y eso ya... Claro. Ahora va cogiendo consistencia. Al tener... Cuando esté atornillado y tal. Pues... Al tener forma de L. El soporte pues... Eh... Le da rigidez al conjunto. ¿Vale? Qué guay. Está quedando genial. La verdad. Está quedando que parece una máquina de verdad. Me encanta. Me encanta como la pinta que tiene. Como está quedando. Todo. Todo me gusta. La forma que tiene la máquina. Y bueno. El suelo lo tengo lleno de tubos y todo. Ya veis. Esos son los restos que quedó del somier. La máquina somier. ¿Veis? Desde lejos se mira algo mejor, ¿no? Está quedando genial. Cuando tenga el... Cuando tenga lo que es el... A ver. Cuando tenga lo que es el... La pantalla en su posición. Ya... Solo me queda poner el... El soporte fijo que va a hacer de bisagra para el... Para los justics. Y... Y desmontarlo. Lo voy a desmontar todo otra vez. Y pintarlo y tal. Igual. Ya empezamos con el tema de la pintura de la máquina. ¿Vale? Que será negra. Ya os digo. ¿Vale? Y lo del cristal. Pues no sé. Tendré que pedirlo. O... No me va a quedar más remedio que pedir un cristal. Y está en torno online, por internet. Quiero decir, está en torno a los treinta y tantos euros. Una cosa así. Un cristal de 60 por 70 de alto, más o menos. Bonita, bonita, ¿eh? Y si se mira... Si en esta pantalla se mira como en la que tengo arriba... Cremita. Se va a mirar... La máquina va a estar una gozada. Una pasada, ¿eh? Ya tengo algunos juegos puestos arriba en el Groovy Mami. Que es Groovy... Groovy... Groovy Mame. No es un Mame normal, como el que os enseñé al principio. Es un Mame específico ya para monitores como este... De este tipo, ¿vale? De... De televisores. Vamos, CRT. Ya está hecho y optimizado para este tipo de televisores. Y se mira espectacular, la verdad. ¡Buf! En el que tengo arriba. Voy todas las noches, me subo al desván de la casa y estoy ahí trasteando con otros ordenadores y tal. Y... Y eso. Así que nada, no me voy a enrollar más ya. Y... Este es el vídeo de hoy, ¿vale? Lo dejaremos por aquí. Simplemente fue del soporte del televisor y nada más. Así que nada. Eh... Soporte... Somier. Soporte Somier. Ya veis, hay que reciclar. Que el planeta está lleno de basura, de plásticos y todo. Y si no reciclamos es peor, ¿vale? Así que... Manito, ¿eh? A reciclar las cosas que si no hacemos un vertedero del planeta. ¿Vale? Sí, ya sé que se pueden comprar los tubos para hacer eso, pero es mejor reciclar. Hacedme caso. Así que nada, no me enrollo. No os voy a dar lecciones de ética. Ya lo tenéis que saber vosotros, eso. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y eso. Ya sabéis que nos vemos, pues... En otro vídeo, pues la semana que viene o así. Venga. Chao. ¡Ay, qué guapa! ¡Suscríbete!